La Serena homenajeó este martes a Humberto Suazo, atacante del elenco Granate, por su centenario de goles en primera división. La ceremonia fue encabezada por el alcalde de la ciudad, Roberto Jacob, junto a dirigentes de la institución. Suazo logró este récord tras anotar 40 veces con Audax Italiano, 55 con Colo Colo y ya 6 con La Serena, completando un total de 101 goles en la máxima categoría del fútbol chileno. La Universidad de Chile hizo oficial la compra del pase de Pablo Oranguis hasta el año 2023, luego de que hace unos días Dallas FC de la MLS anunciara su traspaso hacia el elenco azul. De esta forma los estudiantiles se aseguraron la mitad del pase de futbolista, que llegó a los azules en diciembre del 2019. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Carlos Queiroz dejó la banca cafetera, por lo que buscan un nuevo técnico. Y como era de esperar, la reacción de los hinchas colombianos no se hizo esperar, donde entre los nombres más repetidos para reemplazar a Queiroz es el de Reinaldo Ruida, DT de la selección chilena. Y lo que más llama la atención es el gran apoyo de los fanáticos de La Roja, realizando una campaña en las redes sociales para que Rueda asuma la banca de la selección colombiana, para así dejar el puesto vacante en Juan Pinto Urán. La concesionaria Azul Azul que rige los destinos de Universidad de Chile reaccionó después de que Walter Montillo anunciara que no va a renovar coles estudiantiles debido a la lentitud de las negociaciones, por lo que se inició un plan para que el argentino siga con el club hasta fines del 2021. Carlos Heller, máximo accionista de la sociedad anónima, llamó al presidente Christian Auber con una orden clara, renovar al talentoso jugador. Ante ello, el directorio comenzó a trabajar y se espera que este jueves o viernes, Auber y los directores deportivos, Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas, se reúnan con el jugador y con su agente para hacerle una propuesta formal. Junior Fernández retomará a poco su gran nivel, que lo alzó como una de las grandes figuras en la liga turca. Esto porque el chileno de 32 años volvió a marcar y sigue encendido junto al Etihad Calva en Emiratos Árabes Unidos. Faltan solo detalles para que Francis Cagiao, asuma como no director de selecciones de la Federación de Fútbol de Chile, tendría entre sus planes trabajar con parte del equipo que está en la federación, principalmente con los técnicos de las selecciones menores. Aunque también traería su propio staff, entre ellos estaría el trasandino Jonathan Vidalles, compasado en Provisión de Osorno, quien también se desempeñó como busca talentos en Latinoamérica para el Arsenal, y el ex entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputo, que podría volver como jefe técnico de las selecciones menores. No obstante, Caputo tendría en mente mantenerse como entrenador en primera edición, aunque podría asumir el cargo si es que el proyecto le llama la atención. El defensor Omar Merlo, proveniente de Sporting Crystal, regresó al fútbol chileno para defender los colores de Universidad de Concepción. Luego del cierre de pases del fútbol chileno, Universidad Católica inició conversaciones para renovar el contrato de Diego Bonanotte, quien termina su vínculo con Lousé al finalizar la actual temporada. Así que Cruzados y el representante del mediocampista han acercado posiciones para decidir los mejores términos que permitan renovar su contrato. De esta forma se tendrá que esperar para saber cómo se resuelve el futuro de Bonanotte, que en los últimos partidos ha sido un elemento crucial en la oncena titular del técnico Ariel Holland. Racing con Gabriel Arias y Eugenio Mena eliminaron en penales al Flamengo de Mauricio Isla de los octavos de final de la Copa Libertadores. Encuentro en que el guardameta chileno se alzó como la gran figura al proteger su portería durante todo el partido y después al tapar uno de los lanzamientos en la definición desde los 12 pasos. Así Racing avanza y se encuentra entre los ocho mejores de la Copa Libertadores. El técnico de la selección chilena Reinaldo Rueda visitó el CBA y fue recibido por Rafael Dudamel, el cual señaló que tenemos que apoyar a La Roja. Hace muchos años con el profesor Reinaldo Rueda, al que considero un maestro, nos honra con su visita y nosotros como institución histórica del país tenemos que estar siempre dispuestos a apoyar y aportar a la selección nacional, que es nuestro máximo representante. Entonces de verdad que estamos muy contentos y complacidos con la visita del profesor Rueda y que ese vínculo profesional se fortalece.